Propiedades de las potencias La multiplicación de dos potencias de la misma base es igual a repetir la base y sumar los exponentes. La división de dos potencias de igual base es igual a repetir la base y restar los exponentes. Una multiplicación elevada a un exponente es igual a cada uno de los factores elevado al exponente. Esta es la propiedad distributiva. El exponente se distribuye para cada uno. Una división elevado a un exponente es igual a cada uno de los elementos de la división elevado al exponente. Esta es la propiedad distributiva para la división. El exponente se distribuye para cada uno. Cuando el exponente es negativo, se anota uno dividido entre la misma potencia elevado a un exponente positivo. Cuando se tiene una fracción elevado a un exponente negativo, entonces se invierte la fracción y se anota el exponente positivo. Cuando una potencia está elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Se repite la misma base y se multiplican los exponentes. Cuando el exponente es fraccionario, se repite la base, se anota el numerador como exponente y el denominador como índice de la raíz. Ahora practique. Realice los siguientes ejercicios. Gracias. Gracias. Gracias.